¿Sabes que necesitamos una más gente? Una más, una más Esto está bien loco, y yo poquito a poco, no crean lo que escuche, hasta me paniqué, una cora y un bichón, los dos estaban comiendo un plato de chile, y empezaron a pujar. Pará, 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 dice que esa no es. Ya estábamos enfiestados nosotros. Pará, pará, volvé a mandarla, por favor, Krishna, y poné la que seguía, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo, hasta que encontremos y todo eso. ¡Qué gracioso! Estaba entretenido igual. Poné la que sigue, por favor, no sé si nos queda igual. Esta sería la última. La de Juan Román. Bien, con la de Juan Román yo te la voy a cambiar, porque dice que es mame. Podemos irnos escuchando una canción, que va a ser de Koli Arce, para que conozcan un poco más de Koli Arce. ¿Sabes cuál vamos a escuchar? Endemoniada. ¿Ya sabes cuál es uno, no? Y tenemos que bailar así. ¿No? Ya lo va a escuchar. Bueno. Puede ser que sí, pero tengo que escuchar. Ok, dice Oscar Padilla, el temalero, dice. ¡Ah! ¡Ah, está puesto el tamalero! Ahí dice, tamalero, Krishna. Ok, bueno, bueno, dale, 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 play a esto. Bueno, vamos a escuchar esto. Ñero, sesión 3, Alumix y Jenko, el Ginoví. ¡Ja, ja, ja! ¡Alumix! Otra Ñero, sesión, la más ñera con el Ginoví. ¡Zumba! ¡Ole! Hay un party en la casa de mi amiga. Yo pregunto como ustedes saquen la María. En el perreo ya tenemos la maestría. Llegué de noche, pero ya se hizo de día. Loco, yo quiero a mi flaca. Vacila como yo conmigo, ella se arrebata. Desde que llego, tengo a las otras en la banca. Arranca, ella es mi bellaca. Que se pase, le doy flaca, flaca. Ay, no, espérate. Se me fue el aire. Mentira, seguimos. Y me pide que la piete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille, dándole más y más. Me dice, papi, sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ya me exhibe todo su potencial. Y me pide que la piete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille, dándole más y más. Me dice, papi, sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ya me exhibe todo su potencial. Grabemos pa' tu hoy, como te gusta, algo bien horny. Su plata la gasté en el molly. En la hierba que quemen los blones de honey. A mí me encanta, es más, no me pide money. Solo que le empape, que la meta como empape. Que la boca no le tape, lo quiera cape. La rape me dice que salsa escape. Que la coja, que la tape, que mames en sus curvas pa' que me derrape. Sabe que está bien buena la maldita. Su cuerpo es la dinamita. Uy, ¿qué dijo? Lo baby, me incita a hacer muchas cosas ricas en el barrio. Sigue invitada, es la sensación. Pero no del bloque, de todo el estarto. Que se salga del bar y todo el que siga sentado. A las gatas y a tu barrio, me los devoro tu bocato. El granjero de los... Y me pide que la piete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille, dándole más y más. Me dice, papi, sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ya me exhibe todo su potencial. Y me pide que la piete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille, dándole más y más. Me dice, papi, sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ya me exhibe todo su potencial. Estás deliciosa, eso es la cosa. Lo que te carga, eres una diosa. Hay envidiosas que le tiran todas mentirosas. Se pican, pues te miras fabulosa. Hicimos vibrar la room, transmitiendo en perfume. Abrí las puertas, así como Coscu le hice. Por room, me siento fine, very good. Contorreando en mi hood. Se la pegue a Dios, pero creo me la dio. Estudio Funcionista. Bien, Argentina hace parte. Ahora sí me meten en Guarancha. Sí. No, me encanta. Muy belleza. Mentira, seguimos. Está bueno, ¿no? Está bueno. Me gusta esa sesión. Me gusta esa sesión. Está buena, está buena porque tiene mucho ritmo. Mucho reggaeton y el vago. Está muy bueno. Me hizo correr mucho el tipo también al RKT. Sí. Pero más rapeado, así más piola. Sí. Es más, yo sé que hay como un estilo. Esto es un estilo. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Es tipo como... Crack Alumix. Crack el DJ. Bueno. Señores, hasta acá estoy en la dirección y vamos a la última, Coach. Vamos a la última. Vamos a la última. Y bueno, vamos a darle. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle.